Hola, ¿cómo estás? Ya no me lo estoy muy bien. Hace rato que no te he mirado por acá. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Ok? ¿Quieres una limpieza de oídos? Déjame ver, ¿ok? Sí, mira, creo que lo que voy a hacer va a ser una limpieza externa. Estos lóbulos aquí. Y por el interior con unas gotitas. Sí, vamos a checar qué tanto wax tienes por aquí, ¿ok? Trata de no moverte, por favor. Sí, tienes bastantito por aquí, pero no te preocupes. Con las gotitas que te voy a poner se va a disolver muy rápido. ¿Ok? Sí, es un problema muy común, así que no hay por qué preocuparse. Algunas personas producen más que otras y es completamente normal. Te voy a poner las gotitas primero para que se vaya disolviendo en lo que te voy a ir limpiando afuera. ¿Está bien? No, no, no me interessa. no toma mucho tiempo así que va a ser rapido, no tienes tanto fluido, tanto wax así que no habrá mucho problema ok, voy a empezar por limpiarte en el exterior, está bien? trata de no moverte mucho ok, aquí vamos se quedan cosquillitas pero no te preocupes estoy siendo muy gentil si, hace tiempo que no te miraba ahora como has estado? mucho trabajo? si, también aquí bastante ocupada no, no te preocupes no, casi no hemos tenido eso, pero ahí vamos, ahí vamos si, esta parte es la más fácil limpiar el exterior, en el óvulo si, a veces se acumula un poquito de tierrita, un poquito de grasita que tenemos que ir quitando y con esto se arregla mucha cosquilla si, lo sé, algunos son más cosquillidos que otros ok veamos vamos ahora te voy a poner un poquito más de gotas para ayudar a que se disuelva más rápido si, no toma mucho tiempo pero solo para ir quitando eso de un lado ok, ok muy bien voy a poner un par de gotitas más ok voy a poner un par de gotitas más esta oreja no tiene casi mucho wax así que no hay tanto problema con ella ok, deja limpio ahorita primero aquí ok y como va el trabajo bien ay que bueno que no te estreses tanto si, algunos son muy, demasiado estresantes si requieren demasiado, demasiado esfuerzo mental mental ok mirame echarte un ojito a ver como va ok si, este este oído está bastante limpio son algunos residuos que se están disolviendo ojito se ve muy bien ya debe ver por acá ok si, en este vamos a poner un poquito más de trabajo no tienes mucho pero igual hay que eliminar estos residuos que tienes por aquí ok estás listo? vamos a ir quitando los residuos que se fueron disolviendo es más coquicilloso si si, ya se quedan muchas coquillas pero ya ver, ya no no te preocupes ok vas muy bien ok ok muy bien dime si estoy siendo un poquito brusca este video se ve muy bien vamos a checar por acá si son los perritos de aquí al lado de la tienda de mascotas son bastante ruidosos espero que aún así los adopten si ya lo hemos dicho bastantes veces pero no los quieren poner en la parte que hacen menos ruido así los ven más gente pero igual es bastante ruidoso para los demás ya casi terminamos con este video así como te dije no tienes tanto aquí ok déjame terminar de limpiarte por aquí ya estamos listos te dije que era bastante rápido como te sientes? alguna diferencia? si se siente más fresca verdad? y escuchas un poquito mejor me alegro que bueno claro puedes venir dentro de tres semanas para hacer otra limpieza claro si puedes llamarme o si quieres te hago la cita ahorita ok ok voy a llegar aquí si este tú márcame y hacemos la cita claro si trata que cuando estás limpiando tus orejitas no lo hagas para adentro o sea solamente en la parte exterior con los ski tips ok si porque si no se va para se va al interior y no queremos que se haga otro wax ahí ok esto de mantener limpiecitas tus orejas claro ok está bien entonces te veo en tres semanas por supuesto claro cuídate ok nos vemos que te vaya muy bien adiós y y y y